En la primera tabla que tú encuentres es un genocidio, señores. Ponme ahí las capturas de pantalla del señor que acaba de entrar por la frontera. Y de aquí viene mi llamado a las autoridades migratorias. ¿Cómo es que ustedes hacen un chequeo? La gente que entra por México. ¿Cuáles son los filtros que ustedes están haciendo? Esta persona que entró se llama Alex Cutiño. Y yo no soy agente de inmigración, ni agente del FBI. Yo no tengo ningún tipo de preparación de la NASA, ni la CIA. Me ha podido todavía poner un chip que me haga un superhéroe. Yo soy uno más. Que lo único que hago es leer atentamente e interpretar entre líneas lo que se dice y lo que se hace. Este señor Alex Cutiño, que le repito, ha entrado a Estados Unidos hace tres días. Después de estar tres días más preso. O sea, le costó seis días. Mire las publicaciones que tiene en sus redes sociales. Mire para acá. Todo de apoyo a la dictadura. Yo pregunto, los agentes migratorios no pueden pedir, déjame cuál es su Facebook, rara, 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 y chequear mínimamente lo que las personas que están aspirando a entrar aquí, diciendo que son perseguidos políticos y que tienen un miedo increíble, les están diciendo. Y no pueden verificar si es verdad o es mentira. Porque este no se tomó el trabajo ni siquiera de borrar sus publicaciones. Eso lo bajamos nosotros hace unas horas atrás. Y mire todo. Apoyando la esclavitud de los médicos. Apoyando el levantamiento del embargo. Mire para acá. Los enemigos de la revolución cubana pretenden mostrar un escenario de caos social, violencia y protesta. Publicando todo lo que, retuiteando, compartiendo todo lo que tira Cuba Debate. Mira en contra de Alcántara. Miren aquí. Miren aquí. Miren aquí. Y este hombre acaba de entrar. Y yo le tengo que creer a los demócratas que ellos no quieren que esto se llene de comunistas. Porque también que esto se llene de comunistas cubanos es también una manera de que esos comunistas cubanos en cinco años puedan votar. Y todos esos inmigrantes del pan con viste dentro de cinco años puedan votar y van a votar entonces demócratas. Y entonces entra por la frontera. Entra viniendo de otros estados. Le cambiamos la tendencia del voto. Le metemos cubanos del pan con viste que voten demócratas. Le llenamos los barrios de vándalos. Le quemamos cuatro o cinco calles. Le acabamos con cuatro o cinco cosas. Y usted verá que no se atreven a salir a votar. Eso es lo que yo interpreto y creo y considero que puede suceder. Y eso es lo que yo espero que suceda. Al menos no en Miami. Porque yo no tengo poder de denuncia. A nivel internacional y nacional. Miami. La casa del exilio. Este es el señor. Mira. Estudió. Te digo que lo conocemos. Estudió en Camagüey. Hijo de puta. Comunista. Chivato. Y mira que va a entrar por México. Y entonces yo tengo que creerle. Y tengo que decir. Ay sí. Qué bueno. Qué bueno que entró. Pobrecito. Viene huyendo. Verdad. Y tengo que creer que así como mismo entró Cutiño. Debe estar entrando Cutaño. Y debe estar entrando Marita. Y Josefita. Y los represores. El que le cayó a Galleta ayer a Otero Alcántara en Villamarista. Ya está en la frontera en México. Y va a entrar. Porque es así. Porque eso es lo que quieren los demócratas. Este es el Bayú de Lola. Que proponían los demócratas. Aquí está. Mira el control. Mira qué maravilla. Mira qué protección para todos. Qué bienestar. Oye cómo nos aportan cosas positivas caballero. Qué cosa linda. Qué cosa maravillosa. Manténlo. Dale ayuda. Que no quieran trabajar. Métele una pila de gente. Acábale con todo. Cámbiale los demográficos. Acaba con todo. Dale, 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 dale. Y después. Tú verás lo que va a pasar. Esa es la intención. Esa es la intención. Acabar con el muro rojo. Beneficiar a la dictadura cubana. Tener que dialogar antes de dos años. Sin que quede por ellos. Es humanidad. Es salvar al propio pueblo cubano. ¿Cómo se van a oponer? ¿Cómo se va a oponer el exilio reacio y sin corazón a que se sienten los cubanos y los Estados Unidos a conversar para solucionar esta crisis? Que los cubanos están muriendo en el mar. No, señor. Estados Unidos lo que tiene que decirle a Cuba es voy a tomar esto, que eso está firmado, es una ley. Voy a tomar un éxodo como una amenaza, una amenaza a la seguridad nacional. Y si van a sentarse con Cuba es para decirle a Cuba la culpa de que vengan todos esos cubanos y mueran es tuya. Váyanse del poder porque me están llenando el patio de mi casa de gente que yo no he invitado. Eso es lo que tendría que hacer el gobierno norteamericano. Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque le conviene. Y porque dentro de esa gente como Coutinho y otros que no conocemos que están entrando ahora mismo por la frontera de México, están entrando los que van a poner mala. Las calles de Miami. ¿Usted no se acuerda que los muchachos que presidían las protestas de Black Lives Matter aquí en Miami en noviembre pasado estaban en foro en Venezuela y estaban siendo guiados por cubanos y venezolanos? ¿No se acuerda? Pues yo sí. Yo me acuerdo de todo clarito, clarito, clarito. Esto atenta contra la seguridad de todos nosotros. De las ciudades, de los negocios, la estabilidad de este pueblo. Y se demuestra claramente que si entró Coutinho significa que por lo menos existen un agente que fue el que dejó entrar a Coutinho, que no hace su trabajo como corresponde. Porque si nada más teclea Coutinho en Facebook, le sale, créame, toda esta oda al comunismo y a la izquierda. Y a la represión y al atentar contra la moral, a la reputación, el fusilamiento de la reputación de los opositores dentro de Cuba. Y eso por ley en Estados Unidos no se permite. Entonces, ¿cómo los oficiales de inmigración no están haciendo su trabajo? Claro, yo sé, la crisis, los niños en las aulas, las fronteras más llenas que nunca, no puede permitirle a un agente de inmigración que pueda hacer todos los filtros. Por eso hace falta las caravanas, la gente, la matazón, el tumulto, gente muriendo en el río Bravo. Hace falta todo eso, todo eso es el escenario perfecto para tener que tomar medidas extraordinarias.